Entre las muchas y muy diversas iniciativas que hay para intentar frenar el DNU de Javier Milei está un pedido de amparo que realizó la Red Federal por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos y para dar cuenta de esto estamos con Matías Fachal, Secretario General de la Federación Judicial Argentina, una de las organizaciones que componen la red. Bienvenido Matías. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Contanos un poco de qué se trata este intento que están haciendo en la justicia. Bien, efectivamente el 12 de diciembre constituimos esta red, somos más de 70 organizaciones de diversa índole, muchas vinculadas al campo de la abogacía, de la justicia, principalmente los derechos humanos y ya vemos también organizaciones sindicales junto a referencias también en esas materias. La red nació con la idea, de alguna manera, como su nombre lo indica, tener esta red de intervinculación entre todas estas organizaciones y organismos para abordar lo que entendíamos si iba a ser un seguro avasallamiento de los derechos humanos en su concepción más amplia, en cuanto a despidos, persecuciones, represiones, encarcelamiento. Bueno, pensar también incluso en las presentaciones justamente que había que hacer, en acciones de inconstitucionalidad que fueran necesarios presentar o hasta incluso denuncias en los planos internacionales. Bueno, fue así que ni bien se dieron a conocer ese mismo día justamente las políticas económicas del ministro Caputo, 48 horas después lo que es el protocolo antiprotesta, diría yo, porque no limita solamente los piquetes o los cortes, cercena cualquier tipo de manifestación y de protesta de las políticas gubernamentales, y obviamente que eso es plenamente pensado, planificado, porque saben que las medidas que están tomando traen el descontexto social. Y bueno, y así lo fue con el mega decreto de necesidad y urgencia número 70, que para nosotros no abarca ningún área, digamos, que plantee justamente una necesidad y urgencia, no la hay. Entendemos que aparte es nulo, porque no tiene ningún tipo de motivación ni trámite administrativo, avasalla facultades constitucionales de otros poderes, digamos, avanza en una cuestión de facultad legislativa que no es propia del Poder Ejecutivo, sino que del Legislativo, deroga cualquier cantidad, digamos, de leyes, porque en realidad lo que se propone, bueno, es un cambio de régimen jurídico o legal, se plantean prácticamente la anulación de lo que conocemos como Estado-Nación, y ellos lo han dicho durante la campaña, justamente buscaban como un cambio cultural, y entonces avanzan sobre todo ese tipo de cuestiones. Ahora, no hay ninguna de las medidas integrantes en ese decreto que tienda a resolver la situación económica o social para la cual entendemos el pueblo, equivocado o no, votó por esta opción electoral en el ballotage. Así que lo que estamos planteando a través del amparo es que el Poder Judicial reconozca la inconstitucionalidad de este decreto, que lo declare nulo. Así que bueno, a eso hemos acudido desde la Red Federal, donde si bien somos algunas de las organizaciones las que hacemos la presentación formal en cuanto a la firma, tiene el acompañamiento, como te decía antes, de 70 organizaciones, entre las cuales aparte también está la CET Autónoma. Sí, claro. Vamos a leer algunos de los nombres que componen la red, además de la Federación Judicial Argentina, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, el CES, la APDH, el Movimiento Coménico y algunos nombres que vos decías que son referencia en este campo, Adolfo Pérez Esquivel, el Padre Paco, la ex ministra Sabina Frédéric, bueno, Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista. ¿Qué potencia le ves? Porque bueno, hay amparos, hay recursos en la justicia, uno presentó la CET Autónoma en el Foro Contencioso Administrativo, otros en el Foro Laboral ya tuvieron algunos avances, el de la otra CTA y el de la CGT, pero esto es una red muy amplia, muy potente de espacios de mucha trayectoria. ¿A qué potencia le ves? Exacto. Bueno, justamente por ahí lo distintivo que podría llegar a tener este amparo respecto al resto de las acciones judiciales que se presentaron, bueno, vos señalabas recién la de la CGT y la de la CTA de los trabajadores, esa se circunscribe a los aspectos de la denominada reforma laboral, todo lo que es el título 4 del decreto número 70, que abarca justamente estos aspectos del mundo del trabajo, donde bueno, dejaba casi que convertir en un fantasma o una pantomima la ley de contrato de trabajo de avanzarse con todas estas derogaciones que plantea el decreto. En este caso, dado la diversidad de organizaciones y organismos que integramos la red, entendemos que abarcamos prácticamente la totalidad de los aspectos vulnerados en el decreto en cuanto a la legitimación activa para presentar una acción judicial de este tipo. Bueno, vos recién mencionabas, hasta hay organizaciones religiosas, culturales, sociales. El decreto se mete con absolutamente todo, yo lo decía antes, creo que se plantean efectivamente un cambio cultural. Decime vos qué podría llegar a tener el convertir los clubes deportivos, sociales de barrio, en sociedades anónimas deportivas, con terminar con el hambre en la Argentina, por ejemplo. O vulnerar el derecho de las niñeces al cuidado, que en definitiva eso es lo que se ataca, aparte de a las mujeres y a las personas gestantes, cuando se limita la segunda parte, digamos, por decirlo de una manera, de las licencias de maternidad, ¿no es cierto? Porque acortan ese periodo. O sea, si bien la cantidad de días laborales terminan siendo aproximadamente los mismos, acorta el periodo del cuidado de las niñeces y amplía en el de la gestación. ¿Qué tiene que ver eso con terminar la pobreza en el país o con una necesidad de urgencia? Bueno, esa es la potencialidad que tiene por ahí nuestra acción, que no va al detrimento de ninguna de todas las demás, en todo caso son complementarias. Es muy bueno que incluso se haya optado por ir al fuero laboral, al menos para frenar ese aspecto. Pero bueno, quedan vigentes todos los demás, como por ejemplo la derogación de la ley de alquileres a través de este decreto, que nos empobrece a todos los que alquilamos de la noche a la mañana porque nos deja en manos de los propietarios de fijar los valores que se les ocurran. Quiero aprovecharte para preguntarte cuál crees que va a ser el rol del Poder Judicial en esta etapa. Porque lo conoces bien desde adentro, uno desde afuera siempre supone o ve que es parte de lo que algunos mencionan como la casta. La familia judicial se habla mucho también. Hay ejemplos dignísimos, seguramente también. Es difícil generalizar, pero con tu experiencia, tu trayectoria, tu conocimiento, ¿cuál crees que va a ser el rol del Poder Judicial en esta etapa? Bien, bueno, no quiero sonar contradictorio, pero sí, efectivamente nosotros siempre hemos sido muy críticos del Poder Judicial en el cual trabajamos. Lo conocemos desde adentro, sabemos los intereses a los cuales responden. Hace menos de un año estábamos movilizando el 1F a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se vayan. Así como el 27 movilizamos para exigir la inconstitucionalidad de este decreto. A ver, es parte de lo que hay que hacer en esta pelea contra estas políticas de ajuste, contra estas políticas neoliberales, pero fascistas, que plantea el gobierno nacional. Es en el plano judicial, si se quiere, del Poder Judicial, a través de estas acciones de inconstitucionalidad, de amparos, de cautelares, porque hay que intentar frenar esos aspectos y aparte porque son inconstitucionales. Independientemente después de lo que pueda llegar a fallar tal o cual juez, no es que uno lo dice por decirlo, basta con leer la Constitución y es muy clara en ese sentido, al respecto de las facultades del Poder Ejecutivo y que este decreto por eso es inconstitucional. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer acudir al Poder Judicial. Como también tenemos que acudir al Poder Legislativo a tener todas estas reuniones, entrevistas con los distintos bloques, los diputados, los senadores, para pedirles que voten en contra, que rechacen este mamotreto. Ahora, en los que verdaderamente confiamos es en los trabajadores y trabajadoras. Creo que la clase trabajadora es la que, movilizándose en la calle, y para eso es el paro y movilización del 24 de enero, es la que realmente está en condiciones de frenar esto. Si ese día somos un millón de personas en las calles, y para eso invitamos a todo el pueblo argentino a que se sume, creo que el Poder Judicial les va a llenar el camino para fallar rechazando este decreto, fallar declarando la inconstitucionalidad, y lo propio también, no solo a la bicameral, sino también a ambas cámaras, cuando traten el DNU, y cuando traten también el proyecto de ley Omnibus y todo el paquete de leyes alrededor. Ahora, para eso es que necesitamos masivamente movilizarnos el día 24 de enero, como está planteado por las tres centrales, además en una muestra de unidad que hace años que no veíamos. Creo que eso habíamos logrado construirla en el gobierno del macrismo, entendimos, nos dimos cuenta que ese era el camino, y hoy casi que sin diferencias ni debates internos, confluimos todos para este 24. Así que ese es el camino. Nosotros confiamos en el pueblo argentino, confiamos en la clase trabajadora para tumbar este decreto. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir tanto la federación y qué nos podés contar de la red? ¿De cómo se mueve, cómo se articula, o cómo tienen pensado seguir avanzando? Bien, bueno, la red federal por la defensa de los derechos humanos y la democracia, este miércoles 10 de enero, va a tener una nueva reunión plenaria a las 5 de la tarde, ahí en la sede de la Federación Judicial Argentina, nuevamente en la zona de Congreso, donde seguiremos analizando todo esto que viene sucediendo, porque hay que también sumarle, como te decía recién, la ley Omnius, el paquete de leyes, y además también cómo se viene fallando en los expedientes, en las causas judiciales que se fueron iniciando por diversos sectores. Nosotros hemos solicitado la habilitación de feria, del expediente, y entendemos que seguramente irá a acumularse, primero tendrá tránsito por el juzgado de feria, o de turno, y después irá a acumularse al de Fornari. Eso en cuanto a la red, y además, obviamente, que convocamos a más organismos y organizaciones a sumarse en su integración y en el trabajo. Como Federación Judicial Argentina, como integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, bueno, también venimos trabajando, hemos, bueno, ayer casualmente tuvimos nuestra tercera reunión, en un espacio de organizaciones sindicales de los distintos sectores, niveles y poderes del Estado y de las empresas públicas, donde, bueno, está ATE, está la bancaria, está Vialidad, está la Conado Histórica, FETERA, FESPROSA de Salud, entre otras organizaciones, donde, bueno, estamos atacando, de alguna manera, abordando los aspectos sectoriales de todas estas medidas, ¿no? Como fueron, eso lo incluye el Decreto 70, pero también el 84, donde quedaron más de 7.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, les dieron por caídos sus contratos, se están cambiando en sus modalidades de contratación y de planta, y en definitiva, toda la estabilidad que otorga el empleo público a través de la Constitución se está poniendo en juego, pero no solo en lo que hacen los aspectos de los trabajadores y trabajadoras, sino en definitiva, la ciudadanía toda, ¿no? Nuestro trabajo, como dice siempre la CLATES, son los derechos de la sociedad. Somos quienes los garantizamos, ¿no? Entonces, ya aquí, a través de estas medidas, ni siquiera va a haber control sobre los alimentos que ingerimos, sobre los medicamentos que necesitamos. Ese nivel de gravedad hay, si se incendian los campos, los bosques en el verano, está no solo completamente reducida la planta para eso, sino que además se ha derogado la ley de fuego, y todas esas grandes extensiones pueden pasar a manos de extranjeros, incluso hasta estar en riego en las fronteras. O sea, el nivel de afectación que hay sobre la vida cotidiana del pueblo es total. Y bueno, en uno de esos aspectos es que los venimos abordando de este espacio, que el martes que viene también nos vamos a estar reuniendo, y además que adherimos, apoyamos a la Jornada Nacional de Lucha que ATE convocó para el día 15. Es más, nosotros ahí lo que estamos lanzando es una jornada en defensa del Estado para sumarnos de los distintos sectores a esa medida. Y desde ya, que movilizar todos masivamente el día 27. Así que ese es un poco el panorama, el plan de lucha que vamos a estar desarrollando. Matías, muchas gracias y buenas jornadas, tanto para el 15 como para el 24. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!